Empezó Ah, espera Oh, 68 68 1, 2, 3, 4 Son dos chicos que vagan por la ciudad Hace tiempo merecían esta mágica emoción Se toparon en una fiesta bailando y bebiendo para olvidar Y esa noche sus miradas se entrelazaron Y bailaron toda la noche Y bailaron toda la noche Y bailaron toda la noche 1, 2, 3, 4 Tan drogados se abrazaron y durmieron juntos hasta el otro día La chica se despidió con un beso mientras él dormía Algo remesido por los efectos de la noche anterior Él vio el video en el que ella le declaraba Las ganas de otra ocasión Y pasearon por tantos lugares Y recorrieron tantas calles y fueron a tantos museos Y reflexionaron sobre la crisis mundial Se dejaron llevar por los instintos Después de todo la clase Lét flotó about Grund r Gracias.